¿Cómo será la casa del futuro? ¿No os la habéis preguntado nunca? ¿Cómo será esa casa? ¿Qué tendrá? ¿Cómo funcionará? ¿Qué energía la abastecerá? Voy a preguntarle a la gente a ver qué se imaginan. ¿Cómo serán las casas del futuro? Sostenible, respetuosa con el medio ambiente. ¿La casa del futuro? ¡Guau! ¿La casa del futuro? ¿Cómo creéis que serán las casas del futuro? Muy domotizadas. ¿Cómo la imagináis vosotros? ¿Domótica, no? Sí. ¿Y qué hará la domótica? Pues nos facilitará la vida, dicen. Con mucha luz y que sea todo ecológico tener un huertecillo pequeño para que cada uno sea con sus cosas autosustenibles. Sí. Un cubo. ¿Un cubo? Sí. Corras en tu casa en una cinta que eso genere electricidad para otras cosas. ¡Me encanta la idea! Bueno, ¿no? Con un salón muy grande para invitar amigos y hacer fiestas. Muy bien. Es importante. Como una caja, bueno, como un robot a la que si tú necesitas algo, pues más o menos te lo pueda llegar a dar. Que sea mucho más sostenible y para ahorrar. Elena, ¿la casa del futuro cómo será? Pues las casas del futuro van a pasar por ser más sostenibles y mucho más automatizadas. Más sostenibles porque van a depender de energías renovables, energías renovables que nos van a permitir reducir muchísimo las emisiones netas que estamos emitiendo a la atmósfera y automatizadas porque ahora estamos acostumbrados a tener televisiones inteligentes. Pero es que dentro de nada toda nuestra casa va a ser inteligente. Todos los electrodomésticos van a estar conectados de alguna manera a internet y vamos a poder jugar con ellos como nosotros queramos. Incluso ellos se van a ser capaces de autorregular. Pero energéticamente, esa casa inteligente, ¿en qué va a actuar? Energéticamente nos puede servir mucho en cuestión de aislamiento. Y esto lo vamos a entender con esta gente que tenemos casas que nos da mucho el sol, sobre todo en verano, que andamos bajando persianas, bajando toldos, para intentar aislar la casa lo más posible. Ahora todos esos procesos van a estar automatizados. Aparte de que las propias casas se van a hacer de una manera aislada, es decir, van a tener aislantes que las protejan tanto del frío como del calor. ¿Qué aislantes? Aislantes térmicos, se están empezando a utilizar fibras vegetales, maderas, porque hasta ahora hemos utilizado mucha energía para calentar las casas, pero a partir de ahora cada vez vamos a tener que utilizar más energía para enfriar las casas. Entonces, cuando hablamos de aislantes, no solo tenemos que pensar en aislantes para el frío, sino también en aislantes para el calor. ¿Y a partir de cuándo vamos a construir así? Pues deberíamos estar construyendo ya así, porque existe una normativa europea que dice que a partir de 2020 las casas que se construyan deberían acercarse a las emisiones netas de carbono cero. O sea, las casas del futuro van a ser parecidas a lo que son ahora, pero en el fondo serán muy diferentes. Seguirán siendo cubículos donde podamos vivir, pero serán mucho más sostenibles e incluso serán mucho más adaptables. Cada vez más estamos viendo casas donde un único espacio se puede adaptar para hacer varias cosas. Incluso muebles, muebles que hoy te sirven de cama, pero esta tarde lo usas de encimera porque se pueden adaptar a distintas necesidades. Y los espacios cada vez van a tender a ser más así, porque el espacio va a ser un bien muy preciado, cada vez más. Por tanto, un único lugar nos va a servir para hacer distintos espacios. Muchísimas gracias Elena, es muy interesante siempre todo lo que me cuentas. Gracias. Las viviendas del futuro están cada vez más cerca y lo que parece ciencia ficción es ya una realidad. Casas inteligentes, eficientes y sostenibles son el modelo de vivienda que va a llegar enseguida. ¿Os veis viviendo en ella? ¡Gracias!